Este año 2023 y hoy usted lo va a bailar, usted lo va a gozar Aquí empezamos Aquí iniciamos Vamos a comenzar la fiesta Astuto Mix Eso es suyo hermano Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Cumbia, cumbia, cumbia Aquí empezamos Cumbia Aquí iniciamos Cumbia Con el wey, 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 wey Vivo Cumbia Ya llegó toda la organización Canalito Más el Boy Esa noche los pequeños Cesar Pikachu, Julio, Gaciel Toda la banda de San Felipe, Santiago Para el Cris Vázquez Esa noche la manzana Sexa, Colonia, Podero, viernes noches Aquí empezamos Bienvenidos ya ¡Vamos! ¡Vimos! La grandeza de ser solidario Unescansable Conquitos pequeños Quizá, Julio Ya estamos aquí Esa noche Llegaron los borrachitos forever Bienvenidos ¡Ale! Porque para nosotros es una ilusión Siempre te llevaremos en el corazón Hoy contigo se reporta La mejor organización Llegaron los pequeños lunáticos Lucas Borrego Santa Clarita de Juárez ¡Buenas noches! ¡Ve, ve, ve, ve tus boos! ¡Díselo! ¡Sabor, sabor, sabor! Porque del cielo cayó un granizo Y en la tierra se deshizo En la humanidad Y son tus más espieles seguidores Ya llegamos tus aigados Esta noche llegó la organización Carnalito Muzzle Boy Llegó el famoso Maverick Esta noche Toda la banda para los pequeños Cesar Famoso Caciela Toda la banda de San Felipe, Santiago La famosa Colombia Pebe Locas Cris Vázquez de la Manzana Seiza Colonia Podero Mi gente de Jiquipilco Siempre contigo Carnal, ponle tu sello ¡Ve, ve, ve, ve tus boos! ¡Mira qué sabroso! ¡Vamos a comenzar la fiesta! Concha la banda de Don Luquita Te fue allá La 12-18 Siempre contigo, ve tus boos! Pequeño sonido, ilusión Cáncer 69 ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! Aquí empezamos, aquí iniciamos la noche de hoy ¡Vimos! Todos los interactivos del sabor Miquito y Muellita Agua clara y agua dulce Agua salada Los niños de Cristal Anunciamos nuestra llegada Todo el barrio Ola Salsa Los reyes en la rima Hoy de parte de mis aigados Los niños de Cristal Llegó el famoso Pocho Oso Chabelo Caballín No podía parar el chiquito Misifus Hoy nos acompaña Anita y Hugo Todo el club Diablitos Las cámaras endemoniadas Buenas noches Sí se parecen al Betos Boys Todo el club Diablitos Chicos Estreña San Antonio del Fuente Chivo Mora Huevo Lucas Paul Lejuicho Todo el club deportivo Con la gana Dolores Uno de Muellita Papá Aquí empezamos Aquí empezamos Aquí iniciamos Aquí iniciamos ¡Vimos! Ya llegaron los angelitos El Olvido Esa noche llegó La banda Dexer Hijos de Sánchez Niños Spectro Morros Tetris Un saludo y la bienvenida Para el Zulic Popo Sose Para el Kector Socren Niño Bocho Esa noche Para el Retos Sabroso Díselo Bonito Cumbia Pequeños Killer Esa noche Para Famoso Para Jonah Luisito Rafa 54 Flaco Chuy Siempre con Nasuto Vicks Un saludo Para toda la familia Vázquez La gente de la colonia El Potrero Manzana Sexta Siempre de corazón Contigo Betos Boys Muy buenas noches Así es como abrimos Este programa